¿Usted pudiera comentarnos cuál es el motivo de su captura? No lo sé todavía, pero me dijeron algo de la barra de primera. ¿Dónde lo detuvieron? Me detuvieron en Tical Futuro, después de la Asamblea General de Banco Rural, donde yo soy director desde hace 22 años. ¿No sabe el motivo de por qué lo persigue el Ministerio Público? No, no lo sé. Eso fue de sorpresa. Y ahí me dijeron que tienen otra en detención y ahí me entregué con ellas. Me llevaron para acá y me metí. ¿No le dijeron si esto tiene que ver con el caso Rosenberg? No, no. Ese caso ya estaba cerrado. ¿Le han informado cuál es el proceso que debe seguir ahora? No, no, no entiendo. No sé. Realmente me tiene que... Tengo que dar declaraciones al juez. Y ahí vamos a ver. No. No. de mary james porque no 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 sit sit burger for the people burger sir la verdad y 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